Bueno, los espacios de desarrollo infantil es un convenio que venimos trabajando fuertemente ya desde el año pasado, es un acompañamiento que estamos recibiendo en la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, y es para fortalecer justamente en lo que es por fuera la educación formal, que son niños de 45 días a 3 años, un espacio de encuentro con aquellas personas de cuidado de las niñas y niños, donde va a haber profesionales especializados en la temática para poder acompañar y fortalecer lo que es el desarrollo infantil. Así que estamos muy contentos porque ya próximamente vamos a estar inaugurando nueve espacios en nuestro Partido de la Costa, lo que va a hacer que muchos niños y niñas que hoy no tienen un espacio para poder socializar y para estar mirados por el Estado, vuelvo a repetir y a remarcar porque está por fuera la educación formal, van a estar funcionando en los centros de atención de desarrollo infantil, dentro de desarrollo social, en los centros de atención primaria de la salud, donde en conjunto con la Secretaría de Salud estamos planificando acciones para poder acompañar a los grupos familiares en su conjunto. No es ni una guardería, ni es un jardín maternal, es un espacio de cuidado. Los espacios de cuidado no son únicamente para niños y niñas solas en el espacio, sino que vamos a corresponsabilizar a la persona de cuidado. Puede ser la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, o aquel referente de la comunidad que está al cuidado de ese niño o niña, donde vamos a empezar a poner la mirada y a generar diferentes espacios de juego y de desarrollo infantil, justamente. Pero no necesariamente son espacios de cuidado o guardería que los niños y niñas van a estar solas. Habrá momentos y oportunidades y actividades que sí, y en otros no. La idea es trabajar de manera integral con el grupo familiar. Entendemos que muchas veces se habla de que los niños y niñas son el futuro de nuestra Argentina, y bueno, Cristian lo ha puesto en la agenda, y nos vamos a trabajar fuertemente y activamente con los niños y niñas, pero también con el grupo familiar. Entonces nosotros, una vez que estemos inaugurados los espacios, vamos a hacer una convocatoria. Importante, Abby, me parece destacar que desde desarrollo social apuntamos a aquellas familias que tienen una situación de vulnerabilidad social. Entendemos que hay muchas mamás, papás o personas de cuidado que por necesidad económica, o necesidad de reorganización familiar, dejan a los niños y a las niñas mucho tiempo al cuidado de un hermano mayor, o de un vecino y demás, están muchas miradas, mucho tiempo y muchas horas sin miradas de un adulto. Bueno, es ahí donde el Estado ha problematizado esa situación que nos ocurre acá en nuestro distrito, y es que vamos a generar estos espacios de cuidado, pero te vuelvo a repetir, no como guardería, sino como espacios de cuidado y fortalecimiento a lo que es la niñez, y trabajando también con los adultos responsables. Así que bueno, vamos a tener un proceso de inscripción, a partir que estemos inaugurando, pero bueno, va a estar apuntado a aquellas familias que estén atravesando esa situación. ¡Gracias!